abrimos las puertas de nuestro espacio uno de los espacios más queridos de esta casa nuestro queridísimo espacio verde y como no puede ser de otra manera lo hacemos de la mano de nuestro botánico de referencia javier carela buenas tardes buenas tardes qué tal bueno a ver cuéntanos porque como siempre nos traes aquí plantas nos pones el estudio patas arriba creo que nunca mejor dicho y hoy me metí en un jardín porque porque me temo que de nuevo he vuelto a preparar demasiadas cosas me he dado cuenta ya tarde cuando ya tenía todo preparado digo nos hablaré de esto hablaré de lo otro he preparado tantas cosas como que cuántas horas tenemos cuántas tenemos aproximadamente 10 minutos no va a ser posible hablar de tantas cosas pero bueno así que no me enrollo y básicamente el programa lo había dividido en dos secciones primero una de plantas populares plantas del momento plantas bueno comunes entre entre comillas porque pueden parecer corrientes como son la margarita crisantemo y el ciclamen y después si en lo que nos quede de tiempo pues hablaremos de algo muchísimo más especial pasamos de unas plantas bastante corrientes como son el crisis en el crisante o la margarita crisante o el ciclamen algo realmente muchísimo más especial más raro más poco común como la foca edulis yo suelto mi latinajo luego a ver cómo lo lo salvamos eso pero pero algo que digamos para coleccionistas entonces había preparado primero pues hablar de las plantas del momento ahora lo tenemos precioso incluso que pese a lo que puede aparecer en otoño dices bueno pues la primavera es la época perfecta para ir a un vivero un centro de jardinería pero cualquier época es buena yo lo aseguro y además ahora si se acercan por nuestros establecimientos van a quedar sorprendidísimos de cómo está aquello está a tope de margarita crisantemo a tope de ciclamen está precioso porque pues porque cada época tiene su momento y ahora mismo estamos en el momento de la margarita crisantemo y del ciclamen se acerca la época de todos los santos aunque a mí me gustaría hacer en cambio en que la margarita crisantemo no es una planta y una flor especial para todos los santos porque enseguida que hay la flor de los muertos no 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 es cierto la margarita crisantemo es mucho más tiene una historia antiquísima de hecho su cultivo en china se remonta hace nada menos que tres mil quinientos años tres mil quinientos años en este detalle yo no lo he investigado más porque no lo he encontrado pero seguramente es una de las plantas cultivadas por amor al arte vamos a decirlo más antiguas del planeta tres mil quinientos años es mucho tiempo pero un momento javier es popular en varias culturas verdad popularísima sobre todo en la cultura japonesa se empezó a cultivar como digo en china hace tres mil quinientos años pero de ahí pasó a jamón pues un poquito después y de hecho se considera la flor nacional de japón él de hecho la el trono japonés la casa imperial japonesa es el trono del crisantemo que es la casa real más antigua del mundo y el escudo del emperador japonés tiene crisantemos en su en su emblema o sea que estamos hablando de algo realmente con muchísimo caché que supera digamos a esa no sé por qué coletilla que se le ha puesto aquí como la flor de los muertos de hecho también voy a comentar que comercialmente es una planta importantísima porque en flor cortada y en planta de consumo es importantísima a lo largo del año porque aunque es de floración natural y típicamente otoñal es una flor que es de día corto esto significa que diferencia de más florales cuando los días empiezan a cortarse a partir del 21 de junio entonces terminan su floración terminan por florecer en otoño empiezan a formar los botones florales cuando el día se empieza a cortar a partir del 21 de junio y no como normalmente lo hacen las otras cuando los días se están alargando entiendes entonces esto se ha solventado en viveros acortando de forma artificial el día y ahora disponemos de margaritas crisantemos para flor cortada y para plantas de consumo durante todo el año y no voy a decir casi todo el año es todo el año de hecho y esto no es la primera vez que lo digo en el programa pero vamos a ver voy a soltar mi cuña claro es baratísimo tener un ramo de flores en casa de forma permanente con la margarita crisantemo hay formatos en maceta de 12 centímetros que están en perfecto estado revista se compran incluso cuando su botón está empezando a abrirse y que las adquieres por muy poco dinero y te duran en casa perfectamente durante un par de meses pero por lo que nos cuentas javier es una planta evidentemente de interior o sea si la queremos bueno en el jardín qué consideraciones tenemos de tener en cuenta es una planta eminentemente de exterior de exterior pero que la podemos aprovechar muy bien durante un par de meses teniendo un lugar muy iluminado de la casa una mesa para después cuando la flor se empieza a marchitar un poquito sacarla del exterior plantarla en el huerto incluso dar una vida más larga pero estoy hablando que si por ejemplo un año tiene 56 semanas pues con 7 8 margaritas crisantemo al año tenemos suficiente para tener flor encima de la mesa 48 56 días no somos un poco más de un año bueno pero con 8 crisantemos al año margaritas crisantemos tenemos flor encima de la mesa durante todo el año haremos una flor realmente vistosa no estamos hablando de algo discreto los hay de multitud de colores de formas en fin es una planta incluso para coleccionar que los hay coleccionistas de margaritas crisantemos así pero ya con un cultivo en huerto no en planta de interior pero esto por cuánto nos puede salir una margarita crisantemos 2 90 pues 23 euros al año con 23 euros al año señores tenemos flores encima de la mesa todo el año fíjate que no es barato después además no es que se estropeen porque claro las plantas digamos de consumo como estas pueden estar desprestigiadas en el sentido de que dices pues oye que después se estropea la flor y la tengo que tirar no no la tires la puedes cultivar en el huerto en el jardín ahí se adapta y el año siguiente en otoño te dará una floración espectacular en cualquier rincón que la pongas porque además son muy de muy sencillo cultivo el ciclamen que ya te digo que estamos ahí que a tope el ciclamen es la segunda planta que te traído hoy porque también es una planta del momento es una planta que florece en invierno con temperaturas frescas de hecho me has preguntado antes si en la margarita que es una planta de interior estrictamente no lo es y el ciclamen estrictamente tampoco lo es es una planta que se puede tener en el balcón en el jardín en la terraza perfectamente durante todo el invierno porque las heladas no le afectan de hecho hay un problemilla que la gente suele padecer el sentido de que empiezan a anunciar olas de frío que ahora todos nos lo anuncian con muchísimo bombo y platillo y que haces te asustas dices hoy voy a meter mi ciclamen que lo tengo precioso porque no me negarás que no son plantas magníficas he traído aquí uno de un rojo sangre de todo maravilloso maravilloso contraste javier pues fíjate tú que es la gente se asusta lo mete dentro de casa la cocina se olvida de él en las casas ahora en invierno tenemos demasiado calor y ese contraste no le gusta nada es preferible tenerlo incluso con olas de frío fuera porque aguanta perfectamente heladas y en el exterior no va a tener ningún problema el ciclamen es una planta también barata que está varios meses en flor desde ahora mismo hasta abril mayo que además es bulbosa tiene una patatita un tubérculo allí comestible no no es comestible porque pero nos permite en abril mayo en pensar en una segunda oportunidad para el otoño siguiente a finales de verano podemos resguardar este este tubérculo en un sitio seco y hacerlo rebrotar digamos en el mes de agosto o septiembre hay quien maneja el hecho de no dejarlo de regar durante todo el año y alguien le da buena buena buen resultado no pierde la hoja durante un par de años o tres años pero brevemente javier para tanto nuestros oyentes como espectadores que pueden ver este vídeo porque claro está bien hablar de plantas pero si no les ponemos cara difícilmente vamos a poder elegir si queremos comprarlas o no a través de nuestro canal de youtube la comarca punto tv podrán disfrutar de este de esta entrevista a través de imágenes javier me gustaría preguntarte darnos algunos consejos muy breves de cómo podemos mantener esta esta planta en condiciones saludable pues es una planta realmente sencilla de cultivar teniendo en cuenta algunas pequeñas consideraciones como que si la vamos a trasplantar jamás debemos enterrar ese tubérculo y debemos ser escrupulosos a la hora de mantener el nacimiento de las hojas desde ese tubérculo por encima del nivel del suelo si enterramos a la hora de trasplantarlo con un poquito de sustrato este nacimiento de las hojas desde el tubérculo puede haber problemas de pudrición vaya no debemos tenerlo jamás encharcado con un plato húmedo e inundado en la base de la planta simplemente es mejor incluso regarlo por inundación una vez a la semana dejar drenar bien ese agua de riego y después mantenerlo con la base seca es una planta que requiere muy poquito abonado durante el invierno con abonos fosforados y potásicos y poco más en no es una planta nada complicada de hecho en la apariencia no me digas que no es la flor muy llamativa puede parecer incluso tropical o de países así como exóticos verdad fíjate tú pues es originaria del mediterráneo de hecho es un nombre científico es ciclamen persicum de persia de las zonas mediterráneas del este del mediterráneo los latinismos como siempre te gustan javier si me gusta pero es que nos ayudan nos ayudan en este caso nos hacen referencia a su origen y no es un origen tropical y lejano es de nuestro mediterráneo más cercano es cierto que las variedades naciones naturales y silvestres son muchísimo más simples más una flor más no tan no tan grande ahora de unos años esta parte se han hecho selecciones increíbles con flores rizadas con flores incluso olorosas con flores siempre en tonos rosas blancos rojos morados y violetas amarillos no los conozco pero tenemos bastante variedad para escoger a partir de de una flor silvestre muchísimo más sencilla vamos a pasar si te parece javier hablar de la última de nuestras plantas la foquea de dulis y no me equivoco es esta verdad exactamente aquí está aquí la tenemos es verdad y bueno porque porque he escogido la foquea de dulis bueno más que nada por contraste con las plantas más comunes y corrientes como el crisantemo y el ciclamen esta es una planta rara y bueno las conexiones cerebrales acerca de por qué escojo las plantas son extrañas hace tres días leía yo cayó en mis manos un artículo acerca de que había llovido muchísimo en el desierto marroquí por en sahariano y había dado en inundar zonas que desde hacía 30 40 50 años no se inundaban estas esto pues pone en marcha ciclos naturales insospechados como el de la aparición de animales que tú fíjate como un animal que se llama triopos cancriformis que se llaman tortuguetas que permanecen son capaces de permanecer en la arena del desierto en el fondo de vaguadas que se inundan muy pocas veces a la espera sus huevecitos a la espera de que cada 30 40 años tú fíjate que te estoy diciendo se inunde aquello por frentes lluviosos insospechados y muy aleatorios y muy escasos eclosionan en tres meses cierran su ciclo biológico y dejan sus huevos y son capaces de esperar otros 40 50 años estamos hablando de cosas raras no entonces yo en el programa de vez en cuando me encantan las cosas raras como a todo el mundo me encantaba el triops cancriformis me encantaba por ejemplo el nostoc comune que es la mierda de bruja bueno se llama así con nombre común vamos a decir que es una cianobacteria escasísima en zonas desérticas que aparece en zonas de espartal como una masa gelatinosa muy rara también voy a decir otra venga adelante el vómito de perro que es la badia finis que son plasmodios rarísimos interesantísimos porque no son ni del reino animal ni del reino vegetal ni del reino funki son son de un saco donde los científicos han dado en meter todo aquello que no saben dónde poner que es el de los protistas y que en tiene alguna forma también que se define como plasmodios que te digo no son animales no son vegetales entonces cuando los científicos encuentran una cosa de estas raras que no saben dónde meter dicen un protista pero son se mueven como los animales muy lentamente y son animales interesantísimos pues bueno después de todo esta introducción acerca de porque seguiremos javier si te parece hablamos de la planta rara de hoy que es la foca de dulis brevemente javier no tenemos mucho tiempo van de los otentotes es una planta que no es muy vistosa pero sin embargo es muy interesante por lo raro por lo especial tiene una raíz engrosada que se adivina en la que hemos traído en el en el estudio desarrolla unos tallos casi trepadores muy largos y algo perecederos porque está especializada en vivir en lugares remotos de áfrica en la zona de namibia de laderas pedregosas y de sabanas sequísimas entonces es una planta realmente para coleccionistas porque el perfil coleccionistas me encanta yo de hecho tengo perfil coleccionista en en plantas no sé por qué no me sorprende no bueno pero puedes tiraron por un perfil paisajista un perfil más coleccionista en tu caso de mi caso es coleccionista entonces hay muchas muchas de estas personas que tienen ese perfil buscan estas cosas raras y llegan al vivero y buscan y siguen las tenemos tenemos también cosas raras allí y la foca edulis es es una de ellas es una planta rarísima ya te digo de namibia está en digamos conjuntamente con plantas crasas no es exactamente una planta crasa porque es un tubérculo engorrosado muy interesante pan de los otentotes se llama eso eso es muy curioso me hace gracia porque ahí no he logrado descifrar en mi información si es comestible como dicen que se comían la planta los otentotes en namibia o tiene un látex lechoso y tóxico como el de algún pariente suyo porque es de la familia de las apocináceas concretamente una apocinácea muy conocida es la delfa y aquí es sabido que la el sabia de la delfa es tóxica pues la sabia de la foca edulis como la de la delfa te la describen como tóxica entonces si se la comen allí los otentotes será supongo porque saben cocinar cocer o preparar ese tubérculo engorrosado de alguna manera que lo haga digestivo los otentotes javier que si te parece seguiremos conversando la la siguiente semana el próximo viernes javier carela gracias una semana más por acercarte a estos micrófonos de radio la comarca por lucirnos este estudio y nada te agradezco gracias por por supuesto transmitirnos tus conocimientos conocimientos y 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